¿Quién es que viene, caballero? ¿Quién es que viene, caballero? ¿Están retrasados? ¿Están llegando la gente del conjunto? Son 14, compay. Vamos a pedirle que toquen. Sí, pero que me toquen a Bayamo en coche, que yo soy de Bayamo, caballero. Yo soy de Bayamo en coche. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los instrumentos no han llegado. No, pero como quiera, así mismo se instrumento, caballero. Así mismo, caballero. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Oye, en la calle independencia, viva la señora Elvira. Esta es una linda coagira, y quiere que yo le cante, mi son jovenos. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Tranquilo, cocheo. Tranquilo. La primera vez, que yo fui a Bayamo, nunca olvidaré. Lo que allí gozamos, pronto me embullé. A pasear en coche, y dándole vueltas al parque en un coche. Coches por allí, coches por allá, y ahora que subí, no quiero bajar. Yo quiero volver, una de esas noches, a pasear Bayamo y sus parques en un coche. Yo quiero volver, una de esas noches, a pasear Bayamo y sus parques en un coche. Vamos a pasear el cautillo, cuidado que me mojas, cuidado cochero. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Oye, en la calle Independencia, vive la señora Elvira. Es una linda guajira, y quiere que yo le cante mis dos cubanos. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Yo quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Yo quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Otir a la onda, ven a bailar. Monta no hay coche. Se grita linda, no me dejes solo mamá. Monta no hay coche. Tú no me digas que no sabes gozar. Monta no hay coche. Hasta afra, compadre, la calle está madura. Afra. Para el coche, no te me bajo del coche. Que bebe el colmillo, loco de chaco. Compadre, yo quiero tu vida, no me dejes. Para el coche, que me bajo del coche. No quiero coger la guagua, caballero. Oye, yo quiero cogerla así. Para el coche, que me bajo del coche. Flora amarilla, flora colora. Que me bajo del coche. Si tiene vergüenza, no me haces más. Que me bajo del coche. Si mamadita me va a bailar. Que me bajo del coche. Acelera, papa, acelera, que mi caballo llevo. Monta no hay coche. Arre, caballito, arre. Yo me la loma. Yo quiero ir a Bayamo. Monta no hay coche. Ay, compadre, como yo bailo, mito. Monta no hay coche. Ay, compadre, Adalberto. Monta no hay coche. Compadre, todo, compadre. Monta no hay coche. Me embarcaron los cocheros de Bayamo. Monta no hay coche. Monta no hay coche. Me montaron en un caballo serrero. Monta no hay coche. Monta no hay coche. Ese caballito cogió el debío de Victoria de la Tuna. Monta no hay coche. Pasó la línea del perrocarril. Monta no hay coche. Pasó la sal y todo eso, compadre. Monta no hay coche. Pasó también Abado del Yendo. Monta no hay coche. Y el caballito corría y corría. Monta no hay coche. Y yo lloraba y lloraba. Monta no hay coche. Ahora cuando yo vaya, vaya, voy a enseñarme, compadre. Monta no hay coche. Monta no hay coche. El certificado de salud a los porteros. Monta no hay coche. ¡Bárbaro, señor! ¡Bárbaro! Monta no hay coche. ¡Qué bárbaro son! ¡Arde, caballo! Monta no hay coche. Monta no hay coche. Monta no hay coche. Con la coche. Con la coche. Monta no hay coche. Con la coche. Yo quiero ir a vayamos. Monta no hay coche. Ay, si mamacita, cuando yo vaya, vayamos. Monta no hay coche. Yo necesito una negra, me moda, que me quiera a mí. Monta no hay coche. Que me veste la venda y me lleve a ti. Monta no hay coche. Que me lleve a la terminal de los coches con play. Ya yo me voy compay, me voy para las canciones de Cuba